¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video, esta vez vamos a hablar un poco del mini-evento y cuántas monedas vamos a conseguir Como ya les dije en el anterior video, la mejor forma de terminar el progreso es con las monedas de Festus Y para conseguir estas monedas de Festus podemos hacer la misión de los regalos Pero sé que muchos tienen la esperanza de conseguir estas monedas con los mini-eventos que llegan el día 13, el día 20 y el día 27 Lastimosamente el día de ayer alguien del equipo de Drakensan publicó las recompensas de los mini-eventos Cada uno de ellos nos dará una joya de recurso y una runa, además de 115 monedas de Festus La primera barra se puede terminar en cualquier nivel, pero la última barra solo se puede terminar en Infernal 4 Pero bueno, esto seguramente ya lo sabían, el problema es que esto también llegó con una mala noticia Y es la cantidad de monedas de Festus que vamos a conseguir en cada mini-evento Que serán 1, 2 y 3 respectivamente para cada mini-evento Además, existe una probabilidad del 80% de conseguir monedas en nivel 0, un 90% de conseguir las monedas en nivel 1 Pero de nivel 2 en adelante siempre nos dará monedas Recuerden que en el evento pasado la cantidad era de 3, 7 y de 10 Y pues como pueden ver esta vez la cantidad es mínima O sea, no son muchas monedas las que vamos a poder conseguir en el mini-evento Aunque pues es verdad que la misión de los regalos pasó de dar 5 monedas a dar un total de 20 monedas Y que ahora pues el oso también nos puede dar monedas Pero creo que pues esto no compensa la reducción tan absurda en la cantidad de los mini-eventos Ya pues solo queda esperar el mini-evento y calcular si es mejor ir a matar a Kramparus O pues va a ser más rápido buscar los regalos para hacer la misión de 20 monedas Aunque pues al evento no me quedan muchos días Les recomiendo medir sus tiempos y pues pensar si es mejor dejar el progreso a un lado Y conseguir las 1500 monedas para abrir el regalo Y pues después buscar las monedas para hacer el progreso como yo les dije La verdad sin importar lo que decían Les recomiendo que cada vez que puedan vayan a buscar regalos Para conseguir pues la mayor cantidad de monedas que puedan Ya que como ven en los mini-eventos pues no vamos a poder conseguir una muy buena cantidad esta vez Creo que pues eso sería todo Como siempre espero esta información les sea de ayuda Para que estén un poco más preparados para la cantidad que van a conseguir en el mini-evento Y pues ya saben Me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video